Es la pena que esa gente siga expresándose en República Dominicana, burlándose del pueblo dominicano. Ellos saben muy bien que ellos son los responsables de lo que ha ocurrido aquí. Y saben que se van, que no sigan apretando la tuerca porque este pueblo indignado lo va a sacar de manera diferente a lo que ellos pretenden hacerle al pueblo. Que no sigan apretando la tuerca, que definitivamente ellos son los responsables de la crisis que han generado. Todos saben que aquí todo se sabe. Y ustedes van a escuchar muchas cosas en los próximos días de las pruebas evidentes que hay de la intervención del gobierno y de fuerzas militares de lo que ha ocurrido. Saludos. Han planteado que se trata de un sabotaje que viene desde lo interno de la Junta Central Electoral. Es de parte del gobierno, del partido de gobierno que viene el sabotaje. Porque se habían perdido. Y si no, pregúntenle a la gente en la calle lo que iba a pasar. Era un barrido con todo. Y por eso hicieron lo que hicieron. Pero como quiera se van. En 15 días, en 30 días, en 90, de que se van. Se van. Otra cosita es mismo, Quique. El PLD ahora dice que la Junta es irresponsable. Se contradice ahora el PLD cuando en veces anteriores decían... Eso es parte de sus andamianas. Eso es parte de su teatro. Ellos tienen que jugar su juego. Después quisieron fracasar a la Junta porque ellos fueron los que intervinieron en el centro del cómputo. Hicieron todo lo que hicieron. Definitivamente ellos tienen que buscar a un culpable. Y el chivo espiatorio es la Junta. Ahora, por eso nosotros queremos que sea una estructura supranacional la que de alguna manera contribuya, que diapalmente el pueblo dominicano decida a quién quiere elegir. como alcalde, como congresista y como presidente de la República. Porque no van a poder manipular la próxima elección.